resultado final de la votación ochenta y seis votos a favor cero en contra cero abstenciones quedan anulados los votos de la congresista María Teresa Céspedes y del congresista Leonardo Inga Sales por pertenecer a la subcomisión a la comisión permanente perdón en consecuencia ha sido aprobada la resolución legislativa del congreso por la que se inhabilita por diez años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la república Martín Alberto Vizcarra Cornejo por haber incurrido en infracción al artículo dos inciso dos así como los artículos siete nueve treinta y ocho treinta y nueve y ciento dieciocho inciso uno de la constitución política del Perú se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente tendrán width te die What you you have to wall I tout known 것 今回 von No solo por 10 años, si la ley lo permitiría, debe ser por más años. Es más, este señor debe de fusilarse, él y la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti, deben ellos de fusilarse, en realidad. ¿Por qué le voy a decir? Por el daño que lo vienen haciendo al pueblo peruano, presidente. Decirle lagarto al señor Vizcarra es insultar a los lagartos, especialmente en mi zona, en la selva. Los lagartos son fieles, leales a su especie y la protegen. Este individuo no ha sido leal ni a la especie humana.